Alrededor de 200 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron la mañana del viernes 16 de junio a las instalaciones de la base aérea número 12 de la Fuerza Aérea Mexicana. Según se informó, se trata de efectivos procedentes del Estado de Jalisco, quienes se sumarán al operativo Fuerza de Tarea Conjunta México. Tras descender de la aeronave en el aeropuerto militar de la 7076, los efectivos castrense se colocaron con su equipo e hicieron una formación para recibir instrucciones. En tanto, el pasado lunes 22 de mayo arribaron también a la base aérea mexicana número 12 alrededor de 500 elementos de la Guardia Nacional para sumarse, según se informó, a las tareas en materia de seguridad. Según se sabe, estos efectivos serán desplegados en las zonas de alta incidencia delictiva, para con ello reducir los índices de delincuencia y criminalidad de nuestra entidad, y con ello mejorar la percepción de seguridad de las y los bajacalifornianos. Informo para CNR Televisión, Luis González.